Madre, no vea, ¿tú estás viendo? No, no, no estoy viendo. Mira la hermosa casa que le prometí. Esta linda casa, solamente para usted. Pero, ¿eso fue lo que tú me compraste, hija? Sí. No, pero es que yo no lo puedo creer. Esto, una casa de madera, a mí, a tu madre. Pero eso fue para lo único que me alcanzó. Pero yo no lo puedo creer, Dios mío. Esto no es lo que yo me merezco. Tú debiste comprarme una casa, no sé, de blog, bien bonita, con aire acondicionado, de tres pisos. Eso es lo mínimo que yo me merezco. Pero esto, ¿no? Definitivamente yo no entiendo qué fue lo que yo hice mal contigo. Madre, pero eso es para lo único que me alcanzó. Tú sabes que comprarte una casa así es imposible. Pero es que yo no voy a vivir bien ahí. Es que a mí no me gusta eso. Eso no es lo que yo me merezco. Y es más, no la quiero. Mira a ver lo que vas a hacer, pero consígueme algo mejor. Yo no puedo creer ese comportamiento de mi madre. Mira la linda casa que le compré. Gasté todos mis ahorros. Y mira, no la quise. Dios mío. Pero ¿y cómo de ni le rechaza la casa a su hija? Donde yo no le veo nada de mal a esa casa porque la casa está bien bonita. Dios bendiga. Y aparte de, óyela a ella que quiere una casa de blog donde sus hijos no tienen dinero para comprarle una de blog. Ella debería de aceptar esa casa con mucho amor y cariño porque es su hija que hizo este esfuerzo para comprarle esa casa. Y además, ella paga alquiler y ahí ella no va a tener que pagar alquiler porque ahí lo que ella paga de alquiler lo puede usar para otras cosas. Pero yo voy a diablar con Feli. ¿Por qué ella no lo está haciendo muy bien, no? ¡Madre! ¡Madre! Dime. Por favor, no todo es así. Tú sabes que yo hice un esfuerzo con esa casa y tuve que buscar un dinero que ni siquiera tenía. Es que no hiciste suficiente esfuerzo porque a ti y a tu hermano yo los eduqué demasiado bien. A ustedes no les faltó nada. Ustedes vivían bien para que ahora tú me regales eso. Tú debías regalarme algo mejor. No una casa donde al otro día eso se me va a caer encima. Yo necesito vivir bien. ¿Y tú crees que yo voy a vivir bien ahí? No, de verdad que yo no entiendo qué era lo que tú estabas pensando cuando tú hiciste esa inversión. Pero no digas eso. Mira, eso fue una sorpresa y la sorprendida fui yo. Ah, bueno. Así mismo. Para que te lo sepas. Yo esa casa no la quiero. Pero tú debiste primero preguntarme a mí si yo quería vivir en una casa de madera. Pero yo quería hacerte una sorpresa porque esa casa te la prometí. Pues mira que la sorpresa no me gustó pero para nada. De verdad que no hiciste bien las cosas. De verdad, yo no entiendo mi hija, de verdad. Bueno, yo voy a hablar con el dueño de la casa a ver si me devuelve el dinero. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Ver si te devuelven ese dinero porque yo ahí no voy a vivir definitivamente. De verdad que tú me sorprendiste hoy. Ay, hola Feli, qué bueno que te veo. Hola, ¿qué pasó? Mira, yo me quedé bien sorprendida con tu madre. Yo no pensaba que tu madre era así. ¿Qué hizo ella? Tú sabes que tu hermana le compró una casa. Sí, ella me dijo que le iba a regalar una casa. Y se le estaba dando y tu madre la rechazó y que porque es de madera. Que ella no se merece eso, por lo que digo. ¿Cómo así? Que ella la rechazó porque es de madera. Así mismo. No, porque mi madre no puede rechazar una casa así porque ella vive alquilada. Eso, mami, te digo yo. Que con lo que ella estaba pagando el alquiler lo puede coger para comprar cualquier otra cosa. Esa casa yo no la veo ni que es tan fea para ella estar hablando así. Y además, ¿tú sabes lo que dijo? Que ella se merece una casa de blog de tres plantas. No, pero mi madre se estaba viviendo loca porque yo no sabía que ella era así. Y ya no nos dio esa crianza a nosotros. Bueno, ya está sacando las uñas entonces. Si ella no le dio esa crianza, está sacando las uñas. Tú tienes que hablar con tu madre porque ella no puede ser tan materialista. Y además, ella debió de hacerte esa casa con mucho amor porque es que tu hermana se la estaba regalando con mucho amor. Sí, porque ella me dijo a mí que estaba ahorrando un dinero para hacerle ese regalo. Pero, Dios mío, se tiene que sentir muy triste porque cualquier hijo se sentiría triste que uno le regale algo a su padre y se lo rechacen. Pero, claro, si hubiera sido a mí, hubiera estado yo llorando todavía porque en verdad se vio feo. Y gracias a Dios que por ahí no había de que tanta gente. Está bien entonces, yo voy a hablar con ella, yo voy a hablar con mi madre. Está bien, ve. Está bien, güera. En verdad yo tenía que decirle a Feli porque es que la madre de ella no lo está haciendo bien. Sí, yo te estoy buscando para que me devuelva el dinero de la casa porque a mi madre no le gustó la casa. ¿Que usted lo gastó? No, pero yo no puedo creer esto. Ahora sin dinero y sin casa. Está bien, está bien, no hay problema. Nos vemos. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Ahora el dinero él lo gastó. Y ahora mi madre no quiere la casa y yo perdí mi dinero. Pero yo no puedo creer que mi madre me hizo eso. Yo que tanto esfuerzo de comprar esa casa. Sí, mira. Madre, míreme, yo quiero que usted me diga si es verdad que mi hermana le regaló una casa a usted y usted dice que se la rechazó porque es de madera. Espérate, espérate, pero ¿cómo tú sabes eso? Mire, me lo dijeron, dígame si es verdad o es mentira. Sí, es verdad. Es que yo no quiero vivir en una casa de madera. Ay, Dios mío. Madre, ¿y dónde usted vive? ¿En una casa de concreto, eh? Usted vive en una casa de madera y vive alquilada. Madre, pero por Dios, hijo, yo no quiero salir de aquí a una casa de madera. Si yo voy a salir de aquí tiene que ser una casa que yo me merezca, tú sabes, una casa bonita, buena. ¿Qué tú estás pensando, madre? ¿Por qué eso no fue lo que usted nos dio a nosotros? Pero, como mi hermana, con mucho esfuerzo, ahora ese dinero para comprar una casa a usted y usted dice que se la rechaza porque es de madera. Ay, por Dios. Ahora te va a poner tú a defender a tu hermana. Mira, tú lo que deberías de hacer es que como tú consigues más dinero que ella, tú deberías de comprarme una casa como yo me lo merezco. Yo a ustedes lo tuve bien. Ustedes van a pasar un trabajo. Mira, está bien que nosotros no pasamos el trabajo, pero eso es demasiado dinero y esa cantidad de dinero es difícil de conseguir. Bueno, yo no veo que sea tan difícil porque tu hermana con ese dinero pudo haber ahorrado un poco más y comprarme una casa mejor. Bueno, si le compro una casa, es que usted no va a pagar alquiler. Es mejor todavía, piénselo bien. No, óyeme. Tú no me vas a convencer de lo contrario. Yo estoy aquí, pero cuando yo salga de aquí, yo voy a salir a una casa propia y son ustedes, mis hijos, lo que tienen que comprarme una casa buena y bonita. Padre, mire, yo no sé realmente qué tú estás pensando. ¿Dónde está mi hermana? No sé para dónde ella está. Yo me imagino que fue a hacer la diligencia para devolver esa casa. Ay, Dios mío. Mire, está bien. Hablamos después. Yo voy a hablar con ella. Y usted no debió de hacer eso. Ya, hijo, ya. Dios mío, tan dramático esto, muchacho. Yo no me merezco esa casa. Que me compren una casa mejor. Ay, hola. Dime, a ver, ¿para dónde tú andabas? Yo, que estaba resolviendo un problemita. Yo me imagino cuál problema era que tú estabas resolviendo. ¿Cómo así? Yo vi todo. Como tu madre te rechazó la casa que tú le estabas regalando. Pero qué vergüenza que te hayas visto eso. En verdad, mira, tu madre lo hace mal. ¿Tú sabes por qué? Porque ella debió de recibirte esa casa con mucho amor. Porque, como yo vi, tú solo estabas regalando con mucho amor. Y aparte de, ella vive en una de madera. Porque si hubiese sido que ella vive en una de blo y va para una de madera, está bien, yo le doy la razón. Pero ella viviendo en una de madera y, además, alquilada. Porque si hubiera sido de ella otra cosa alquilada, porque con la que tú le estabas regalando, ella debió de mudarse. ¿Y tú sabes por qué? Porque el dinero que paga la otra casa lo pueden invertir en otras cosas. Sí, y en verdad yo duré dos años ahorrando, para que de un momento a otro ella me rechazara esa casa. Eso me puso a mí muy triste y mala actitud de ella. Mira, y ella no valora esos dos años que tú duraste ahorrando, que podías comprarte cualquier otra cosa. Y tú, por simpatizarle a tu madre, por darle ese lindo detalle, mira. Yo quería hacerle una sorpresa, pero no se pudo. Yo vi que la sorprendida fuiste tú. Así mismo. Pero bueno, yo voy a ver si qué hago con esa casa. No, mira lo que tú tienes que hacer. Alquílala, porque ya que tu madre no la quiere. Alquílala y sácale dinero. Y es mejor, mira, si tú la alquilas, y ese dinerito te sirve para otras cosas. Guau, pero tú tienes razón, en verdad. Lo voy a hacer. Así mismo. Tú bailas, alquilas, que tú ves gente así, pero hay gente desesperada buscando casa por aquí. Está bien. Mira, también ayúdame en algo, que si tú ves a alguien buscando casa, tú le dices que yo estoy alquilando una. Está bien. Está bien, no vemos. Yo le digo, hablamos luego. Ay, sí. Sí, una casa de madera fue lo que me regaló. Ay, sí. Y yo dije que muy contenta, porque iba a regalar la sorpresa, que... Ay, que... ¿Tú sabes? Ay, pues me llevé tremenda decepción. Sí, sí. Es que yo no me merezco vivir en una casa así. De verdad. Mira, me merezco una cosa más bonita, donde yo me siento bien. Claro. Ay, sí. Pero nada, yo sé que no se va a resolver. Sí, está bien, cuéntame. Hola, hermano. ¿Para dónde tú estabas? Estaba hablando de mi madre ahí, hablando con ella. Mira, realmente no te llevé de ella. Que me di cuenta que tú le regalaste la casa, que tú me dijiste que... que está bajando el dinero. Y ella te la rechazó. Yo no puedo creer que ella... es capaz de hacerte eso a ti. Yo tampoco creía eso. Me hizo sentir muy mal a ella. Y yo hablé con ella y lo que me habló malísimo. Pero mira, si ella te rechazó esa casa, que tú con tanto esfuerzo, le regalaste a ella, no le dé lo que ella te pide. ¿Oíste? Alquíre esa casa y no le ayude a ella a pagar la casa de ella. ¿Oíste? ¿Por qué eso así no se puede? Una amiga mía también me dijo que alquilara la casa. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú hagas eso y que ella se resuelva como ella pueda. Porque si ella quiere casa de tres plantas, como ella me dijo a mí, que la compre ella. Y no le ayude, y que yo no la voy a ayudar. Está bien, gracias por el consejo. Yo ya sé qué yo voy a hacer con esa casa. Madre, tengo que hablar con usted. Ah, qué bueno. ¿Ya no lo viste a la casa? No, yo no la pude devolver porque el señor gastó el dinero y no lo tiene. Pero tú sabes lo que yo voy a hacer. Yo esa casa la voy a alquilar. Y con el dinero que yo gane, yo no la voy a dar a usted. Y discúlpeme, pero yo no le voy a ayudar más a pagar esta casa porque si usted no quiso una casa donde no va a vivir alquilada, yo no le voy a ayudar más. Pero tú no me puedes hacer eso, hija, porque es que yo no estoy ahora mismo trabajando, no tengo cómo pagar esta casa. Pues entonces usted debió de coger la casa porque esa casa es propia, no alquilada. Dios mío, hija, pero no, tú no me puedes hacer eso. Claro que sí, que tú lo puedes hacer, así como tú me rechazas de la casa. Y es verdad lo que dijo mi hermano y también lo que me dijo mi amiga. Yo no te voy a ayudar más a ti. Pero hija, no, espera. Mira, podemos hablar y podemos entendernos. Las cosas no son así. Sí, quizás tú no me entendiste bien. Yo lo que te dije fue que esa casa no era acorde para mí. Tú sabes que no está bien arreglada. Pero que tú vives en una casa de madera y esa también es de madera y no importa. Yo haría lo imposible por usted, pero eso no me gustó lo que hizo. Yo que duré tanto ahorrando para comprar una casa y usted al final la rechazara. Pero yo no le voy a ayudar más. Y esta casa la va a pagar usted sola y yo no sé cómo la va a pagar porque usted no trabaja. Dios mío, hija. Me van a sacar de aquí porque yo no tengo cómo pagarla, entonces ahora me voy a quedar sin casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!